The Wild Project Estuviste con alguien, es un vídeo súper interesante El de Bronx de Bogotá Y te contó historias Cuéntanos un poquito para toda la gente que no ha visto ese vídeo Sí, Gabriel, un buen amigo mío O sea, casi todos los contactos es a través de redes sociales De Instagram Tengo... Sí, o sea, para mí es un honor el poder entrar en esos barrios Con gente que me apoya previamente No he tenido nunca ninguna experiencia negativa En el sentido de que al final yo a esa gente Que me mete en el barrio En la villa, en lo que sea Las conozco en ese mismo día En persona, me refiero Claro, claro, claro O sea, antes de ir, quién sabe si su intención es otra Yo una vez que estoy ahí, estoy a manos de quien sea Sí, sí Pero yo de algún modo creo que, no sé Yo aprecio lo que hago Hablo con ellos Veo que aprecian lo que hago Que realmente sienten ilusión Por... O sea, que quién sabe si me pueden estar engañando o no Pero tengo que dar ese voto de confianza, ¿no? Y todo lo que me encontré es gente increíble Que me ha tratado muy bien Que me ha cuidado Entonces... Pero sí, pues... Él vivió ahí Gabriel es otra persona que vivió siete años, si no me equivoco Consumiendo en el Bronx Cuenta antes de entrar con la historia ¿El Bronx qué era? El Bronx de Bogotá Sí, un... Bueno, ni barrio Dos calles en forma de L Que era en el núcleo del mal En Bogotá Y allí, según me decían Se podía conseguir desde una jeringuilla O cualquier cosa Allí sobre todo era el basuco Que estuvo en los bidones de cocaína La pasta al final del todo Lo peor de todo Eso Se consume Es lo más barato Lo del Paco En Argentina Si no me equivoco creo que es igual Y te entras en estados Paranoides De alucinación Es súper fuerte Te haces muy adicto Entras en estados de pánico Antes de que se te acabe el efecto de eso Estás ya buscando en dónde conseguir un chute más de ese basuco Pero desde eso hasta un portaaviones O sea, me refiero La gente que mandaba ahí Los duros de esa zona Tienen mucho poder Tenían y tienen Porque esa gente se ha ido para otro lado O sea, esa gente no ha desaparecido Entonces Y era... Un portaaviones O sea, sí O sea, había gente que te podía conseguir O sea, esto es O sea, es el ejemplo que me ponían a mí A modo de hacer ver que esa gente Es muy poderosa O sea, tienen mucho poder Es más, cuando se limpió el Bronx Esos duros que se conoce a los que mandan Ya sabían que iban a entrar Cuando entraron Era consensuado todo Cuando entraron Se llevaron a unos yonkis Y ya está O sea, ellos se fueron Con todo lo pesado Con todo lo grande de droga Se fueron para otro lado O sea, es más Mucha gente cree que no se debería de haber limpiado Porque así estaba Todo lo malo Concentrado en un sitio Se dispersó por la ciudad Y otras zonas y tal Pero eso no ha sido El fin del mal Ni mucho menos Se dispersó el mal Y ya está ¿Y cómo eran esas dos calles? Ese mini barrio Realmente Estaban los duros Que eran quienes manejaban allí ¿Vivían ahí? Vivían o estaban tiempo ahí O sea, si no me equivoco Pero bueno Es que para el control de la zona Estaban los saiyajines Que eran como una banda Que manejaba Pero saiyajines Dragon Ball No sé dónde vienen Hombre Estos saiyajines son los que Es que saiyajines, tío Claro que yo ahora me río Y yo voy ahí Y me dicen que va a venir un saiyajin Y yo me hago caca Yo estoy ahora de broma Había lo que ocurriera Implantaban el poder Había castigos Allí no podías ir tal Consumiendo otra cosa Que no fuera el bazuco Que ellos vendían Hasta donde yo sé Había gente que vivía allí Porque había salas para Consumir Después se sabe La gente que vivía Por la zona y demás Que han visto a políticos Abogados Modelos De todo Ir al bazuco Que iban allí Iban allí para comprar Y sobre todo Porque había Había una cámara Una cámara De estos que es como una farola Con la cámara aquí así en la calle Que era O sea, todo el mundo sabía Que no funcionaba Porque era algo que se había implantado O sea, todo el mundo sabía Desde hacía años Que no funcionaba Y sí funcionaba Pero claro Todo el mundo daba tan por hecho Porque hacía tantos años Que eso estaba Que se sabe que no Aquí no hay control Sí, funcionaba Entonces ahí estaban viendo La gente que estaba entrando Y había gente de poder Hombres y mujeres Que iban allí Y compraban O sea, que si tú ibas a Digamos A comprar No te pasaba nada O sea, había mucha gente de poder Que iba para comprar O sea, no era de cosas De gente de la calle Que también Había gente de poder Que iba y compraba también Y hacer sus cosas también Y allí desaparecía gente Es decir Quien no querías que volviera Quien se le volviera a ver Se le enviaba al Bronx Allí Uno de los castigos Era tablas en el culo Te bajaban los pantalones Y te golpeaban Con tablas como las de la cama Monsommier Te golpeaban Hasta que se te abría La 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 piel O sea Pero luego más Se te Allí Lo decían Entre bromas Pues lo que Pues como Una vez más La forma de procesar Algo tan Duro Me hablaban de El gusto por cortar En pedazos A la gente Tenían bañeras de ácido Que desaparecían A las personas Les cortaban en pedazos Bañeras de ácido Y lo que Gabriel no me pudo confirmar Pero él Por el susito Hace unos años allí Cree que es cierto Es que los huesos Que no se disolvían Con el ácido Se molían Se mezclaban con basuco Y otra vez Para los yonkers Me cago en la puta Se dice Si no me equivoco Había un cocodrilo También se tiraba A la gente Al cocodrilo No sé si había unos tigres También Esto es de lo más heavy Que me has contado De momento Eso parece un circo De los horrores Era un pequeño mundo En una L Así O sea Que parece una peli De Austin Powers Un cocodrilo Que come personas Animales Salvajes Para zamparse Cadáveres Ácido Que esto Es que Lo del ácido Suena a cartoon Porque suena a cartoon Y se ponía ahí A gente Para Ahí no tan solo Había droga Entiendo que habría Prostitución A Mansalva O no había Ese mundillo Suele ir relacionado Seguro O sea Probablemente sí Sí Porque a menú También habría Muchas mujeres Sobre todo Sería Prostitución Femenina Que estarían Enganchadas Y querían Cualquier cosa Para conseguir Un sitio de vicio Probablemente sí De hecho es que A ver En esos lugares Probablemente Es que yo que sé Como si quieres A un niño Es que en esos lugares Si te pueden conseguir De tantas cosas Pues alguien de poder Quiere unas niñas Y las tendrá en un momento Las tendrá en un momento Tenían ahí de todo De todo Es bestia Y esto se cerró Se Disolvieron En ácido También un poco Y Y ahora mismo Es una zona Abandonada No se ha reconstruido Ni se ha Se quería hacer Un centro comercial Creo ahí Vale, bueno Yo cuando estuve Todavía estaba Creo que se quería hacer Un centro Que eran ruinas Y había visto Alguna sala Donde se drogaban Sí, sí, sí Bueno, sí Eso Las ruinas Bueno Queda todo lleno De basura De grafitis Pero sí Eso como Escombros Y La gente Sigue entrando ahí ¿Sabes? Si sigue No, estaba Estaba sellado Por la policía Ah, está sellado Por la policía A ver Todo fue Que No se puede entrar ahí Y nosotros fuimos Con Gabriel Y había Bueno, el sargento de la policía Gabriel Le cayó bien Gabriel A ver Gabriel ahora Colabora Con Con Bueno Con la alcaldía Con tal Para encontrar a gente Que se ve en la situación En la que estaba Ya no en el Bronx Sino en la calle Y ayudarles a salir De ahí Entonces colabora en programas Se mueve Activamente Digamos A favor De ayudar A personas y demás Había un sargento Creo que era sargento Que Gabriel Le explicó estas cosas Que yo venía Para grabar Y contar lo que había sido Y como También la historia de Gabriel De que había conseguido salir de ahí Y el sargento De hecho También participó en el vídeo Porque él quiso también De hecho Solo hay una pregunta Que le digo yo Que yo no recuerdo cuál era Pero tenía que ver Metía a la policía Porque le digo Es cierto que En el vídeo estaba Porque se lo digo Es cierto que Los policías sabían Que no sé qué Y me dice Yo con esto ya No puedo Y Gabriel estaba al lado Y le digo Vale pues tú Y Gabriel me dice Sí La policía Y Latinoamérica Todos Ya sabéis Como va el tema En muchos países Tener un concepto Es un concepto muy diferente Sí bueno Y que tampoco es la policía En general Claro Es a personas Que una persona lo haga No es que es el cuerpo De policía La gente que deje La vida y más Sí pero aquí estamos hablando De que por ejemplo En España Hay un porcentaje Muy pequeño De Tú te para un policía Y es que ni se te pasa Por la cabeza Oye mira Tengo aquí 50 euros Y si lo olvidas Es muy raro Que eso suceda Por desgracia Porque alguna multa Me hubiera esquivado Pero ahí es algo Muy habitual Al menos lo intentas Luego mira Te dicen que no Y en países como México También Total Tema de policía Tema de policía Tema de policía Tema de policía Tema de policía